Hombres y mujeres que un día decidieron dar un paso fundamental en sus vidas, servir a Chile y a su gente. Para la Fuerza Aérea de Chile es un orgullo contar con el gran equipo de aviadores militares que, en cada lugar de nuestro país, trabajan con profesionalismo, compromiso y dedicación por los ideales que eligieron proteger. En el día de nuestro personal del cuadro permanente, queremos destacar el orgullo que sienten de vestir el azul aéreo, y al mismo tiempo ofrecerles un reconocimiento por el sacrificio para hacer a nuestra Fuerza Aérea cada día mejor. Renovamos nuestro compromiso institucional de entregarles cada vez mejores herramientas y capacidades para que este valioso equipo siga dando lo mejor de sí a Chile, a su gente y a nuestra Fuerza Aérea. ¡Gracias!